Hola, soy Diego Landón, asesor de registros públicos de la Cámara de Comercio de Armenín del Quindío y en el día de hoy les estaré explicando cómo realizar el proceso de mutación, el cual consiste en realizar los cambios a la información que reposa en el registro mercantil. Es preciso indicar que para este procedimiento se debe contar con un correo electrónico activo y que la persona natural, representante legal o suplente tengan acceso al mismo. Para realizar nuestro trámite de mutación de manera virtual, ingresamos a nuestro buscador de preferencia, ingresamos Cámara de Comercio de Armenín y una vez estemos en nuestra página principal, damos clic en el botón Servicios Virtuales. En esta pestaña nos mostrarán los instructivos que tenemos de nuestros trámites y damos clic en Solicitudes de Registro. Ingresamos con nuestro correo electrónico, Identificación y Clave. Y posterior a ello, en nuestro cuadro de búsqueda, ingresamos con el número de identificación de la persona registrada o el NIT si es una persona jurídica. Una vez ingresamos nuestro dato de identificación, el sistema nos mostrará los resultados. Damos clic en el botón Acciones, seguidamente de Operaciones Mercantil y Mutaciones. Una vez esto, damos clic en Continuar y el sistema nos mostrará todos los datos los cuales podemos modificar, ya sea dirección, teléfono, correo o actividad económica. Una vez realizadas las modificaciones, damos en Solicitar Datos del Cliente, el cual diligenciamos los datos de quien necesitamos que salga la factura, a nombre de quien necesitamos que salga la factura. Damos clic en Grabar Datos del Cliente y Continuar y posterior a ello, le damos Firmar Electrónicamente el Trámite. Una vez allí, seleccionamos que estamos de acuerdo con la información suministrada en los formularios y confirmamos el correo electrónico y seleccionamos Continuar. El sistema nos pedirá ingresar una contraseña segura, la cual ingresaremos la contraseña con la que ingresamos a nuestro sistema de información. Le damos Firmar Y el sistema nos mostrará la noticia de que el firmado electrónico ha sido de forma satisfactoria, en el cual podremos retomar el trámite para realizar el procedimiento de pago electrónico. Una vez finalizado el proceso de firmado electrónico, damos clic en el botón Pago no presencial. Una vez seleccionamos Pago no presencial, el sistema nos pedirá digitar nuevamente los datos del cliente y del pagador y posteriormente nos mostrará las opciones de pago que tenemos, pagar con sistema Place to Pay por el sistema PSE o generando un volante de pago en bancos y corresponsales bancarios. Es importante tener en cuenta que los datos modificados se deben realizar tanto en el registro de persona natural o jurídica como en el establecimiento de comercio.